Buenas noches, doctora Charlo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Si no también una persona que ha sabido hacer de la locución una empresa y una empresa de calidad. Yo creo que estas son de las cosas que sirven de motivación a muchas personas para orientarse del camino realmente a seguir para uno buscar su propósito. Así es, una interesante conversación. Espero que nos acompañe. Bueno, pero antes vamos a presentar el emprendimiento de esta semana. Hay un app que se llama Tiling App. ¿De qué se trata, doctora? Tiling App es una aplicación que te da la capacidad de entrenar tus mascotas, de que también tengas todas las orientaciones para que tus mascotas estén perfectamente bien cuidadas. Tiling App. Bueno, pues salud. Vamos a verla de inmediato. Tiling App. Tiling App. Tiling App. Tiling App. El proyecto Tilinger Redes surge de manera muy interesante. Yo me encontraba estudiando en Madrid y eso me abrió los ojos bastante. Yo vi una cultura diferente en cuanto a la digitalización y las oportunidades que podría brindar en diferentes industrias, incluyendo la de mascotas, que ya de por sí va incrementando 5% anual. Entonces, básicamente fue un conjunto de oportunidades que vi, el crecimiento de la industria de mascotas y la carencia de las necesidades resueltas en la misma. Y yo quise básicamente crear una plataforma que se encargue de encubrir y de resolver todas esas necesidades al alcance de la mano. Y así surgió Tilinger. El proyecto Tilinger Redes tiene aproximadamente dos años en el país, a pesar de que lanzó la aplicación exactamente hace un año, en marzo del 2020. Lo que pasa es que nosotros nos apresuramos con la entrada de la pandemia y queremos poder lanzar antes para poder ofrecerle a los consumidores una solución mucho más segura y que evitar el riesgo de contagio de la pandemia. Entonces, lanzamos muchísimo antes y tenemos ya a partir de ahora un año y medio en el país. Bueno, el nombre Tiling surge, te lo digo la verdad, de manera mágica. Yo me encontraba en el proceso natural de buscar nombres y no me daba con nada. Nada tenía la vida y personalidad de lo que yo quería crear o representar en la marca. Entonces, un día mi mamá se despierta a las 3 de la mañana, me despierta a mí y me dice, ¿qué te parece Tilinger? Y eso, el nombre me hizo Tilinger en la cabeza y por ahí seguimos. ¿Qué es Tilinger Redes? Tilinger Redes es un app que conecta a dueños de mascotas con absolutamente todos los productos y servicios que sus mascotas necesiten sin necesidad de movilizarse. Somos una aplicación totalmente 360 que incluye todos los servicios, dígase adiestradores, veterinarios, cuidadores, paseadores, bañadores y también tenemos una tienda y un almacén propio con logística propia que nos permite enviar productos en menos de una hora y totalmente gratis a casa. Somos la aplicación más completa en la industria de mascotas, no solo en el país, sino también en la región. Yo diría que es realmente bastante. Las redes sociales son un motor que pueden impulsar cualquier tipo de negocio y aún más si son negocios digitales. Las plataformas de advertising y de publicidad paga por Facebook y todo ese tipo de cosas son muy buenas herramientas para tu crecer un negocio y de verdad que no han facilitado el crecimiento como empresa. ¿Qué es Tilinger Redes? En cinco años yo tengo una visión más a diez años, pero yo tengo primero en dos años vamos a estar en el país completo, en el año tres vamos a estar ya en las diferentes regiones de la periferia dominicana, dígase Puerto Rico, dígase países como Guatemala. Y luego ya en cinco o seis años yo planeo vender la empresa, una empresa ya más grande que tiene presencia en Estados Unidos y si no se da eso, seguimos creciendo también por nuestro lado. ¿Qué es Tilinger Redes? Yo diría que tú tienes que hacerle caso a tres cosas. Primero a tu cabeza, segundo a tu corazón y tercero y mucho más importante a tus consumidores que al final del día son quienes te dictan y te dan los parámetros para tú cambiar y mejorar como empresa. Si tú los ignoras es imposible tú crecer entonces como empresa. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook a Tilinger Redes en nuestra página web también con www.tilinger.shop y obviamente nuestra aplicación disponible para Android y para iOS con Tilinger, solamente buscándola. Tilinger Redes. ¡Suscríbete! Regreso contigo en este espacio Encuentro Informal, tan solo mencionar su nombre, ya sabemos que vienen las mejores recomendaciones, tanto para el cine como en la plataforma Netflix. Nos referimos aquí en julio. Cuellar, de inmediato vámonos con él y Hollywood detrás de cámara. ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien volvernos a encontrar aquí en Hollywood detrás de cámaras con buenas recomendaciones, como todos los fines de semana! ¡Bienvenido! Hoy tengo una gran serie de Netflix y dos películas de la pantalla grande. Nos vamos al cine, así que acompáñame. Bueno, después de la bienvenida, lo que resta es la primera recomendación, que está bastante buena. Es una serie de Netflix que está dando mucho de qué hablar. Muchos dicen que es la gran serie de Netflix de estos tiempos. ¿Quieres saber de qué va y cuál es para que no te la pierdas? ¡Acompáñame a ver Dinero Fácil! Esta serie presenta la vida de Leia, una madre soltera que tiene que lidiar con su ansia por el estatus y el dinero. Sin embargo, ella está dispuesta a triunfar y todo cambia cuando su vida se une a la de un miembro de una banda criminal y la de un adolescente quien también forma parte de este círculo. Es así como las vidas de una ambiciosa empresaria, un mafioso encantador y un adolescente problemático se encuentran en una búsqueda frenética con un solo fin, hacer dinero. Pero todo da un vuelco inesperado y a Leia no le queda más opción que luchar por sobrevivir. Dirigida por Jesper Gosland y Mance Manson. Dinero Fácil por Netflix. ¡Vaya qué buena recomendación de Netflix! ¡Imperdible! Y ahora dejamos a un lado Netflix solamente por un momento para irnos a la pantalla gigante. Esta recomendación es nada más y nada menos que la mejor película del 2021, ganadora de dos globos de oro, nominada a seis premios Oscar. Vaya que se va poniendo bastante bien, ¿verdad? Pues no te la pierdas porque ya está en cartelera. Y desde ya te puedes ir al cine a ver Namatland. Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano, viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna. Es una muy buena historia, un guión diferente, implementado bastante bien, con buenas actuaciones y seguro que le va a ir estupendo en los premios Oscar. Ahora otra película en el cine, sí, ¿por qué no? Una que muchos estaban esperando, que nos trae muy buenos recuerdos de la niñez y que ya se han hecho varias versiones de esta película, aunque esta promete bastante. Se tiraron algunos trailers, la gente se emocionó y ya es hora de ver Mortal Kombat. Este film sigue la historia de Cole Young, un luchador de la MMA, acostumbrado a pelear a cambio de dinero y quien desconoce su importante ascendencia y la valiosa herencia que está a punto de recibir. Este hecho hará que el emprendedor Samsung de Outworld envíe a su letal guerrero, Sub-Zero, un criomante capaz de controlar el hielo para darle caza. Ante la inminente amenaza, el protagonista preocupado por la seguridad de su familia decide ir en busca de Somnia Blade, siguiendo las instrucciones de Jax, quien tiene la misma marca con forma de dragón que él. En su aventura Cole, se entrenará con experimentados guerreros para unirse a los mejores luchadores de la Tierra en su enfrentamiento contra los enemigos de Outworld. Dirigida por Simon Mackay, Mortal Kombat, de estreno en los cines. Como Mortal Kombat. Tecnología, ciencia ficción y muy buenos combates en esta Mortal Kombat. Esto fue todo por este fin de semana, gracias por acompañarme aquí a Hollywood detrás de cámaras. La invitación es la misma, hay que te quedes con nosotros aquí en Encuentro Informal, porque todavía hay mucho más que disfrutar. Yo sí me tengo que despedir, pero solamente para prepararme y venir la próxima semana. Será hasta entonces. No, 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 no Bien, señores, es el momento de presentar nuestro encuentro informal esta noche. Pues vamos a disfrutar de esta conversación con el distinguido locutor y empresario, Reinaldo Infante. ¿Qué tal, doctora? Es una excelente oportunidad de darnos cuenta de que cuando se tiene un propósito, una intervención, y sobre todo estás dispuesto a tu talento en crearlo de la manera adecuada y idónea, los resultados siempre serán los mejores. Bueno, pues salud. Vamos a ver de inmediato esta conversación. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, doctora Charlo. ¿Cómo está usted? Inmensamente feliz de estar en este encuentro informal, de escuchar y conocer a nuestros invitados. Esos aspectos que pocas veces se conducen o se conocen en cualquier entrevista en los diferentes medios de comunicación. Bueno, pues muy bien, muy bien, y qué bueno que esta noche tenemos la oportunidad de conversar con uno de los hombres más exitosos, de los locutores dominicanos más exitosos, pero no solo es un hombre de la voz, sino también es un hombre del negocio, ¿no?, que lo ha podido sistematizar y establecer y ser exitoso. Y qué bueno, entonces, que podemos compartir esta noche con Reinaldo Infante. Reinaldo, muchas gracias por esta oportunidad. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de poder establecer este contacto. Y para mí, de verdad que sí, muy agradecido por la invitación y conversar un poquitito de lo que ha estado ocurriendo en estos años. Así es que, en la distancia, un abrazo y salud. Sí, bueno, yo sé que hiciste tu carrera en administración de empresa y que en gran medida la ejerces en tu propia actividad como locutor y como empresario. Pero el sello distintivo es el de la voz, el que ha trascendido todas las fronteras. Entonces, quisiéramos hablar un poco de esa carrera, de esa motivación. ¿Qué te llama a la locución? Es interesante que iniciemos esta conversación precisamente haciendo mención a lo que yo estudié de manera formal en la universidad, que fue administración de empresas. Y yo estaba conectado desde muy joven con la parte de la comunicación. Por un lado, el tono de voz. Cuando comencé a cambiar esa transición de la niñez a la adolescencia, a la primera juventud, pues mi voz cambió. Mucho de eso por características genéticas. El tono de voz de mi padre, bueno, es el que yo más o menos tengo. El de él todavía era mucho más grave, mucho más profundo. También algunos tíos tenían, tienen la voz así grave, profunda. Así que hay un componente genético por ahí. Pero luego, en mi actividad en el colegio, me daba cuenta de que cada vez que había que presentar algo, que había una actividad, ¡llamen a Rey! Y entonces, de una manera u otra, me fui inducido en esa temprana juventud. Luego, yo quería así dedicarme a la parte de comunicación, pero comunicación estratégica. Era lo que a mí me llamaba la atención. También me gustaba mucho la arquitectura, pero bueno, me fui por el lado de la administración como ese elemento que me permitía estar en una especie de terreno de fácil movilidad para un área o para la otra. Pero la comunicación siempre estuvo ahí. Ya metido en la universidad, pues decido hacer el curso formal de locución para seguir fortaleciendo mis conocimientos para dedicarme a comunicación estratégica. Pero un día, hago una llamada telefónica a la nota diferente. JM Hidalgo tenía un programa ahí y era a las 5 de la tarde. Yo trabajaba en un banco y estaba trabajando las extras. Llamo a la estación, respondo la pregunta que estaba haciendo JM y él me dice, ¿tú eres locutor? Y yo le digo, yo estudié locución. Pasa por aquí, que estoy buscando talentos nuevos. Y pasa por aquí, para que conversemos. Bueno, pues yo fui. Él me esperó con una solicitud de empleo en el parqueo de Teleantillas. Yo tenía 19 años, tenía yo. Y en ese momento, sin mentirte, Julio Mildred, yo duré una semana diciéndome, ¿qué pasará en 20 años? Y sí, ¿qué sucedería en 20 años si yo me voy por este lado? En un camino, en el banco, era relativamente seguro. Yo estaba allá en un puesto de subgerente con apenas 19 años. Y el paso era seguir estudiando administración, luego vendría la gerencia, a lo mejor si seguía yéndome bien, a lo mejor una dirección. Y así podía tener una especie de camino seguro, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Pero había un camino más o menos trazado. Pero ahí se me abría una especie de ventana diferente, que siempre terminaba de una manera u otra conectada con la comunicación. Y ahí entonces yo comienzo a compartir lo que era ya la locución como tal, con mi carrera universitaria, hasta que la concluí. Pero así fue que inició todo. Qué interesante. Reinaldo, si tuvieras que agradecer por tu voz, y lo hago porque sé de tu profunda formación y convicción de esa relación especial con Dios. Fíjate que lo diga religión, esa relación especial con Dios. ¿Por qué darías gracias por esta voz que recibiste, por tu voz? Agradecido porque es un regalo. Agradecido porque es un don, si se quiere. Yo no hice nada para tener el tono de voz que tengo. Lo que yo le he puesto a esto ha sido luego el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el conocer técnicas, porque solamente con tener una voz no es suficiente. Y menos en este tiempo. Digamos que eso es la materia prima. Pero a partir de ahí, de ese don y cultivar eso, pues han ocurrido cosas maravillosas. Y realmente para mí la gratitud siempre está como bandera. Por un lado, eso viene, eso es genético, una parte. Pero luego está el que se le pone a esa genética. Y ahí entonces vienen los valores. La familia, mi padre, mi madre. Mi padre es profesor universitario, profesor de español. Por lo tanto, hablar de forma correcta era en mi casa importante. Una norma. Además que yo vengo de Salcedo. Es decir, yo soy un sibaeño de pura cepa. Pero tuve que domar mi hermoso sibaeño para poder trabajar la comunicación. Entonces hay una especie de combinación de eso que viene dado por la vida. Pero luego a eso meterle, pues por supuesto, las técnicas, las herramientas necesarias para hacer de esto. Que deje de ser simplemente una pasión, un tú si hablas bonito, a poder utilizar la voz como un instrumento para comunicar. Es decir, a ese continente, bueno, pues ponerle contenido. Hablemos primero de la trayectoria nacional. Nos explicaste cómo se produce la entrada a Teleantillas. Entonces hagamos un recorrido por lo nacional. Ok, bueno. Yo arranco en la nota diferente. Para que tengas una pequeña idea. Yo trabajaba en el banco. Yo trabajaba en un banco. De 8 a 5, normal. Luego iba a la universidad hasta las 10 de la noche. Y a las 11 de la noche. Yo comenzaba entonces mi turno en la emisora, en la nota diferente, hasta las 3 de la mañana. Eso era, ese era mi ciclo normal. Hasta que ya llega un momento que sí decido irme por la radio. Abandono la, abandono el banco y comienzo ya a emprender en la radio. Ahí, pues suceden los milagros de la vida. Una vez tú tomas una decisión, pues el mundo como que se va organizando. Entonces, desde que tomó la decisión de quedarme solamente con la radio, pues tengo un mejor horario. Me ponen en la mañana. Y estando en la misma emisora, pero ya en el horario matutino. Un día, cerca de las 11 de la mañana. Me llaman de una agencia publicitaria. Su nombre es Jocelyn, me llama. Hola, es Jocelyn, de tal agencia publicitaria. Y nos gustaría grabar un comercial contigo. Hasta ese momento yo nunca había hecho un comercial. Y digo yo, bueno, yo estoy joven, estoy en modo experiencia y todo lo que venga vamos a probar, a ver qué tal. Llego al estudio, me convocan, me dan un papel, me dicen, tienes que leer este cierre. Cuando voy, entro a la cabina, grabo el cierre, hazlo de nuevo, hazlo otra vez. No digo aquí el nombre de la marca para evitar cualquier tipo de conflicto. Pero era una marca de whisky. Hago el cierre de ese comercial. Y cuando salgo, me dice el locutor, ya usted, me dice el productor, ya usted picó. Él es Iván Reynoso. Así que un abrazote a Iván desde aquí también. Y ya usted picó. Yo como que sí, 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 ya eso quedó bien. Y yo, oh, pero esto está chévere. Es más, ya que tú estás aquí, vamos a probar para una campaña nueva de una marca de pinturas que estaba saliendo en esa época. Entro, hago la prueba, gano esa campaña. Y fui al final la voz de esa campaña por cerca de ocho o nueve años. Así comienzo yo a entender que fuera de la radio había otro mundo en el que yo podía utilizar mi voz de forma profesional, que era productiva, que era rentable, pero que requería de un entrenamiento diferente al que yo tenía para la radio. Y ahí entonces comienzo a descubrir lo que es la parte de la locución comercial. Un comercial me lleva a otro, una campaña me lleva a otra, un productor me lleva a otro, un cliente me lleva a otro. Y así comienzo a nadar en ese mundo de la locución comercial, que es intenso, que es apasionante, y que se encuentra hoy en uno de sus mejores momentos, porque hay tanta variedad. Son tantas las cosas que podemos hacer con nuestra voz, que no necesariamente amerita que estemos sentados en una estación de radio o en un canal de televisión. Entonces, mi trabajo en la radio yo nunca lo he dejado. Yo desde que inicié mi trabajo en la radio en el 95 hasta el día de hoy, he estado saliendo de manera ininterrumpida por la radio. Es decir, ahora en este mes de abril estoy cumpliendo 26 años, saliendo todos los días por radio. Siempre he compartido mi trabajo con la radio y con lo demás. De la nota diferente, luego paso a Radio Listín, y ahí trabajé con Alfredo Freite, con Ramón Colombo. Tuve entonces mis primeros coqueteos con la noticia. Luego de trabajar en Radio Listín, trabajando en Radio Listín, doy paso a CDN, y entonces comienzo y voy compartiendo mi trabajo en televisión con mi trabajo en radio, pero previamente también había pasado por CDN Radio, leyendo noticias. Tuve, de hecho, una época en la que yo estaba en la nota diferente durante el día y durante los fines de semana estaba en CDN Radio, leyendo noticias. Ahí no había... se trabajaba, era de domingo a domingo. Y bueno, iba siempre... siempre estuve compartiendo los trabajos. Y luego mi paso por televisión duré varios años, cubriendo diferentes horarios, pero siempre la radio, pues, muy cerca de mí. Hasta que cierro mi temporada en televisión con la intención de seguir muy enfocado en World Voices, que es mi empresa, y también seguir mi programa de radio, que estaba en aquella época, estaba en momentos incipientes, que es Camino al Sol, que ahora estamos ya cumpliendo nueve años. Entonces, siempre la radio, los medios de comunicación y mi trabajo como locutor comercial han estado bailando un merenguito bien pegado. Hablemos de Camino al Sol, esa experiencia, ese acompañamiento de los oyentes y esa relación tan especial, o sea, esa atmósfera que se crea. Coméntame de este proyecto y de lo que ha significado para ti en términos profesionales y personales. ¿Sabes qué? Cuando surge Camino al Sol, hace como acabo de comentar, hace unos nueve años, yo era reconocido como Reinaldo el de CDN, es decir, el que leía noticias en CDN. Después del juego, ahí está la gente, esa forma de relacionar a uno como comunicador con la labor que realiza. Y como satisfacción ahora, el que sea reconocido en la calle como Reinaldo de Camino al Sol, tiene para mí un valor muy importante. Primero porque cuando tú le pones intención a algo, es decir, yo estoy creando esto, pero la intención que le estoy poniendo a este producto va mucho más allá de lo comercial. Entonces, un día, Cintia Ortiz es mi esposa y también trabaja conmigo en Camino al Sol y es mi socia en World Voices. Un día conversando, ¿qué tal si hacemos un programa de radio? Que sea lo que a nosotros nos gustaría escuchar en la mañana. En esa conversación se suma Sobeida Ramírez, que también trabaja con nosotros en el programa, y somos los tres. Y un día, Sobe, mira, yo tengo aquí este piloto de programa, ¿qué te parece? Ella lo escucha y me dice, no te atrevas a sacar ese programa sin mí. Entonces, ahí se dio una complicidad bien, muy agradable. Y la producción surgió y aún así lo mantenemos como un micrófono abierto, una conversación entre amigos, tocando temas que no sean comunes, pero al mismo tiempo que nos dejen un saborcito en la boca de un aprendizaje. Es decir, los medios tienen la noticia, los deportes, el humor, la farándula, está muy bien cubierto en nuestro país, muy bien cubierto. Entonces, nosotros nos movimos de manera intencional hacia esos temas de desarrollo humano, hacia esos temas culturales, que de repente no estaban siendo atendidos en ese momento, y que sí había una audiencia abierta a escuchar un contenido diferente en las mañanas. Por supuesto, cuando arrancamos con la propuesta, era como una locura. Hablar de filosofía en la radio matutina, porque ustedes se están volviendo locos. Y nosotros, bueno, a alguien le va a gustar. Pero hablar de desarrollo humano, de elementos de psicología, hablar de programación neurolingüística en las mañanas, cuando la gente lo que quiere es escuchar noticias. Bueno, mucha gente escucha y lee noticias, sí, pero de repente hay otros que están abiertos a otro tipo de contenido. Y así fuimos sumando, y lo que inició como una conversación de amigos, que teníamos en ese momento cinco colaboradores. A la fecha tenemos ya cerca de 40 colaboradores profesionales, que cada día, cada semana se suman a compartirnos un tema de una calidad y una profundidad. Y bueno, la audiencia, gracias al universo, ha seguido aumentando y se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. Reynaldo, vamos a hacer una pausa en esta conversación. Retornamos en breve. Retornamos en breve. Bueno, señores, nosotros continuamos en Encuentro Informal. Esta noche estamos conversando con Reynaldo Infante, locutor, productor de radio y empresario. Reynaldo, alguna reflexión, porque para muchos la locución se ve como una actividad marginal. Y si vemos el espejo de grandes maestros, que incluso hemos despedido en estos días, como el caso de don Simón Alberto Perventon, el caso de Ramón Aníbal Ramos, el caso de Tito Campuzano, vemos una trayectoria exitosa de fama, pero no una organización, digamos, empresarial, que hiciera el provecho más efectivo de todo el talento que esa gente tuvo. Entonces, en tu caso, ¿cómo tomas un camino distinto? Sí, qué bueno que tocas este tema. Estamos viviendo un momento muy, muy interesante, donde aquella persona que tiene un talento, bueno, pues, si quiere desarrollarlo, pues tiene que ser un profesional integral. Integral es no solamente tener el talento, saber del oficio, sino que debe entonces manejar todos los elementos anexos propios de esta época. Hay mucha gente que está desarrollando marca personal. Bueno, pues, eso es un poquitito de lo que hemos estado haciendo. Es decir, entender que tengo un producto, que es mi voz, pero este producto primero necesita un empaque y luego necesita toda una estrategia en torno a él. Y ahí entra entonces todo lo que tiene que ver con el mercadeo, con la gestión financiera, con lo que es cuidar el producto como tal. Es decir, es un verte tú como marca, como un profesional que necesita entonces una serie de elementos que, a diferencia de otras épocas, donde tú tenías el talento y alguien te descubría y te ponía en este lugar, y tú hacías y estabas ahí solamente para eso hasta que sucediera una cosa u otra, y donde tu horizonte estaba marcado muy bien por lo territorial, estamos en un tiempo diferente, que tiene un nivel de apertura totalmente diferente. En lo personal, yo pude hacer la combinación de lo que era mi pasión, la comunicación, convertirla en un negocio, a propósito de una formación universitaria. Y ahí entonces creo que es bueno llamar la atención a cómo los conocimientos transversales que tenemos en la vida son los que nos permiten dar saltos cuánticos. Todos sabemos lo mismo, en teoría, pero ¿qué nos hace diferentes unos de otros? Aquello diferente que conoces tú, que conoce Mildred, que conocen los demás. Eso es lo que va a hacer que nuestras carreras sean diferentes. Si bien es cierto, hay un tiempo que es muy propicio para que tú puedas tomar tu carrera profesional y potenciarla mucho más allá de tus fronteras. No es menos cierto que también tenemos nuestras fronteras mentales y está en cómo tú quieres proyectar tu carrera. Porque en este momento, porque me encuentro con eso a diario aquí en el estudio. Personas que me llaman, que quieren hacer, mira, me gustaría. Sí, pero estudiaste, deformaste, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy esperando, pero ¿esperando qué? ¿Ya tienes un estudio para grabarte? No, es que eso es muy caro, pero ¿caro con relación a qué? ¿Ya tienes por lo menos un micrófono USB para tú grabarte desde tu casa? No, pero ¿y cómo hago eso? Entonces, creo que hay mucho de esto desde la posición personal, de cuáles son también tus ambiciones en términos personales. ¿Cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde tú quieres ir? Y hay un tiempo hoy que nos permite pues entrar a otros mercados, que fue lo que yo hice hace hace varios años. Y aquí hago una conexión breve. Todos recordamos lo que sucedió en nuestro país en el año 2003, 2004, 2005, la crisis económica que tuvimos. Yo pasé de un momento a otro de grabar cuatro o cinco comerciales por semana a grabar un comercial al mes. Y dije, algo tengo que hacer con todo esto. Y comencé entonces a investigar qué estaba sucediendo con mi carrera a nivel internacional. Entonces, ah, hay un mundo fuera de aquí, fuera de República Dominicana, que el locutor, el voiceover, tiene una posición y está en franco crecimiento a propósito de la tecnología. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, sobre esa plataforma ya estaba montado World Voices. World Voices cumple, en noviembre cumple 20 años. y nosotros lo que hicimos fue un crossover de esa carrera, comenzarla a montarla sobre una estructura corporativa. Entonces, ahí yo entendí que necesitaba a nivel internacional un agente. Entonces, tarea número uno, buscar un agente, pero me di cuenta que yo necesitaba una formación diferente. Entonces, paso importante, comenzar a conectar con un tipo de la formación que necesitaba, que no se encontraba en nuestro país, no se encuentra en nuestro país. Nosotros le hemos ido aportando algunos entrenamientos. Entonces, ir conectando con esas cosas diferentes. ¿Para qué, Julio? Precisamente, para cuando llegue el momento un poco del ocaso y del relevo generacional normal, la situación, entonces, sea diferente. Porque yo viví la historia de quienes para mí eran los, las banderas de la locución en la época en que yo me formé, que yo veía cómo iba el ocaso de su carrera. Y yo le decía a Cintia, le decía a mi esposa, mira, yo estoy claro que yo no quiero terminar así. Y para yo no terminar así, yo debo hacerlo diferente. Y entonces, al yo colocarlo en mi mente que yo no quería concluir de esta forma, y con esto no quiero denostar nada, sino es un poco de, traer un poco de claridad a este momento. Es decir, tú decides lo que quieres hacer, cómo quieres hacerlo, con la información que tú tengas. No está bien, no está mal. Cada quien va lanzando su trayecto, va haciendo su camino. Pero sí, mis palabras de reflexión a los que en este momento dicen, pero es que la locución, mira, de esto se vive, se puede vivir muy bien. A nivel internacional es así, a nivel local, yo vivo de esto. Y así como yo, hay otros que también están trabajando en esto. Pero, ojo, tú puedes vivir de lo que sea, asumiéndolo con responsabilidad, compromiso, disciplina. Es decir, es meterle una serie de valores conexos a lo que te estás haciendo. Y la idea de emigrar, en esos momentos no fue contemplada porque también fue el paso que dieron otros ante la crisis. Bueno, yo tengo que irme a un mercado más amplio, tengo que acercarme cerca de los grandes estudios, de las grandes producciones. ¿Pasó eso por la mente? Pues mira, te voy a ser honesto, me pasó un día por la cabeza, pero ahí mismo me llegó la pregunta, ¿y si yo puedo hacerlo desde aquí? Y ahí entonces el internet para esa época comenzó a abrirse. Ahí pasábamos del dialogue, estábamos pasando ya unas conexiones de internet mucho más rápidas. ¿Y ahí qué sucedió? Yo comencé entonces a conectar con productoras a nivel internacional, productoras en Nueva York, productoras en Miami, productoras en Los Ángeles, productoras en Europa, y comenzaron a solicitar mis servicios. Poco a poco, y yo me di cuenta que trabajando desde aquí, comenzaba una dinámica económica diferente, comenzaba un movimiento profesional diferente que no me ameritaba el salir de República Dominicana. Yo salgo a conferencias, yo salgo a los diferentes congresos, yo salgo a algún proyecto en particular. Yo he salido a proyectos muy puntuales, pero toda mi base operativa la he desarrollado desde aquí. De hecho, nosotros tenemos World Voices como empresa, la tenemos en República Dominicana, pero desde hace cinco años también tenemos a World Voices en Miami, a World Voices Incorporated, como empresa establecida y con su dinámica económica en Estados Unidos, ofreciendo los servicios que nosotros hacemos desde aquí, también para otros mercados. Y todo eso lo hemos estado haciendo gracias a la tecnología que nos ha permitido el desarrollo de muchas cosas, pero al mismo tiempo a la visión, porque mucha gente, como tú dices, a buenos amigos se fueron, tuvieron la experiencia, algunos han tenido que regresar, otros han seguido dando la batalla, pero no es menos cierto que yo comencé a probar y me di cuenta de que estando aquí pues me funcionaba y al contrario, podía atender el mercado internacional creciendo y el mercado local, yo decía, en algún momento esto se va a estabilizar. y así sucedió. ¿Qué aprendizaje tuve? Que cuando tú estás conectado con el mercado mundial, bueno, pues, cuando la situación se apretaba en algún momento en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis del 2008, por ejemplo, eso fue una época de crisis en Estados Unidos de forma muy puntual en lo que tiene que ver con todo, pero en especial con la parte de publicidad y todo lo demás, ahí bajó. Sin embargo, aquí tuvimos un crecimiento importante. Es decir, una especie de compensación en los meses que aquí las cosas no estaban muy bien, pues allá se iban fortaleciéndose o en Europa. Entonces, nos quedamos aquí y desde aquí fuimos entonces atendiendo los diferentes mercados, entendiendo los diferentes comportamientos. ¿Cómo es trabajar para la India? ¿Cómo es trabajar para Australia? ¿Cómo es trabajar para China? ¿Cómo es trabajar para los diferentes países de Europa? ¿Cómo es trabajar para Sudamérica? Es un mercado y una mentalidad también diferente desde el punto de vista de negocios. Así que, ¿lo contemplé? Sí, pero automáticamente dije yo, pero, ¿y si? Manejamos todo eso desde aquí y nos ha resultado. Excelente. Bueno, coméntame, ¿cuál sería la diferencia de un profesional que se hace en el área de un ejecutivo ni hablar de un político cuando use de manera adecuada, idónea, lo que es todo, lo que es el potencial, potenciar su voz, conectarse con el poder de su voz? Y hago esto, tengo la pregunta por una de tus oficios, que es justamente ser coach de voz. Sí, tú sabes que cada uno de nosotros utiliza la voz con un fin en particular, convencer, empatizar, vender, bueno, pero todos usamos la voz de una manera u otra, de manera profesional en este tiempo. Antes, los abogados, los políticos, los docentes, los locutores, los cantantes, éramos los que utilizábamos la voz de forma profesional. En este tiempo, no. ¿Qué sucede con el ejecutivo, por ejemplo? El ejecutivo, el 90% del tiempo de un ejecutivo es hablando, es conversando, es logrando objetivos a través de otros. Y eso se logra es a través de una comunicación, de una empatía. ¿Qué sucede con los políticos? Los políticos realizan todo es a través de una comunicación. Hemos visto casos de éxito de políticos que han tenido un buen uso, un buen manejo de la comunicación. Muchos vemos a Obama como ese referente que lo utilizan mucho como una buena práctica de la comunicación oral. Sin embargo, vemos entonces como a través de Trump, por ejemplo, que hablaba con mucha insistencia cada día, pero era una comunicación quizás muy dura. Entonces, se contrastan esos dos escenarios. ¿Qué lograba uno y qué lograba otro? A nivel local, sucede igual todos los días. Tenemos todos los medios llenos de políticos haciendo algún tipo de opinión sobre algo. ¿Qué sucede cuando no utilizas tu voz de manera apropiada para convencer, para conectar con tu audiencia? Bueno, el efecto contrario, provocas rechazo. Creo que es una responsabilidad de todo aquel que utiliza su voz de manera profesional el educar la voz, el entender cómo cuidarla, el entender hablar en su registro, en su tono natural, poder manejar bien lo que es el lenguaje corporal. En definitiva, todos estamos comunicando siempre. Y de lo que yo digo, lo que yo digo, y esto sí que es impresionante, el 93% es mi cuerpo, son los microgestos de mi rostro, solamente un 7% es lo que yo digo. El 93% es lo que voy comunicando con mis manos, la forma en como yo me muevo, eso es lo que va comunicando. Puedo decir lo que sea, pero si mi cuerpo dice algo, que esté divorciado, entonces la gente, la audiencia, conecta rápido con eso. La gente hace una especie de report, de conexión. Por eso es tan importante que si estás en un modo de exposición pública, te observes, te estudies, hay mucha información, hay mucho contenido, hay mucha instrucción, te hagas acompañar, porque sí, eso se forma. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el sonido de tu voz, nada que ver, sino cómo tú la utilizas como una buena herramienta. No se trabaja con esa seguridad sin una filosofía de vida, es decir, esa autoconfianza en que las cosas han de resultar si se hacen debidamente. Entonces, ¿cuál es la filosofía de vida que te avala? Interesante pregunta, Julio. Creo que hay una frase que me ha acompañado por muchos años, y es hacer lo correcto porque es lo correcto. Y eso lo tengo como bandera. Y en el momento en que vivo bajo esos principios, hay cosas a las que le digo que no. Hay proyectos a los que le digo que no. Hay clientes a los que les digo que no, porque no cumulgo, no conecto con eso. Pero también estoy muy claro que no todo el dinero se gana. Entonces, y también estoy muy claro de que hay oportunidades para todos, para el que esté preparado. Entonces, cuando yo comencé a vivir bajo esos parámetros, comencé a ir poniendo en su lugar cada cosa. Es muy fácil cuando estás abriéndote. Me pasó ante un mundo de tantas oportunidades. Cuando yo fui, recuerdo, en una ocasión fui a Nueva York, y comencé a visitar varios estudios cuando fui a firmar mi primer contrato con un agente en Nueva York. Yo me maravillaba cuando yo veía los estudios de grabación llenos de gente y cada locutor iba con su micrófono, conectaba, se grababa, terminaba, iba a otro estudio y había una dinámica que decía, wow, ¿cuándo en República Dominicana? Y eso, y ahí tuve yo mucha inspiración para las cosas que hemos hecho desde World Voices. Es decir, y yo veía que hacían un doblaje de unos, de unos muñequitos, y aquí una película, pero aquí hacían un comercial y aquí un documental y luego aquí hacían un audiolibro. Yo decía, wow, cuántas cosas. Entonces, un poco me deslumbraba, veía para todos los lados y ahí entendí el poder del enfoque. Comencé a tomar proyectos en particular, a formarme en cada una de esas cosas y entender y entender que lo podía hacer todo, pero no lo podía hacer todo al mismo tiempo, sino que tenía que dedicarle tiempos puntuales de formación, de conocer un mercado y luego que conocía uno, pues pasaba al otro. Y creo que un poco eso es lo que me ha dado la experiencia que hasta ahora tengo, que siento que falta todavía mucho. Por eso me da mucha, mucha alegría ver cómo desde World Voices, entonces estamos haciendo muchas cosas con talentos dominicanos, talentos que, con proyectos que salen desde World Voices, desde República Dominicana, están compitiendo a nivel mundial y estamos ganando proyectos interesantes y todo desde ese concepto de hacer lo correcto porque es lo correcto. A la esposa, entre otras cosas, ¿se enamoró por esa voz? Se enamoró por mi conquista, Reinaldo, muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Muchísimas gracias, un privilegio. Gracias. Gracias. señores, después de esta conversación con Reinaldo Infante, ha llegado el momento de despedirnos, gracias a todos nuestros amables televidentes, tanto aquí en República Dominicana, a través de Telefuturo, Canal 23, como a través de TV Quisqueya en Nueva York. Doctora, y usted. Feliz reto de la noche y la promesa de reencontrarnos la próxima semana. Salud. Salud. ¡Gracias! 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 Salud.